amigos de jalapes lucha sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tristemente el consejo mundial de lucha libre acaba de informar que lamentablemente la noche de este viernes 26 de agosto en la arena méxico el guerrero león a quien conocemos como templario sufrió una lesión en el hombro izquierdo derivado a un castigo este gladiador que ha ido escalando peldaños de manera constante por su gran disciplina y entrega en el ring junto a soberano júnior serían parte del cuadrangular de parejas eliminatorio en el 89 aniversario del consejo mundial en busca de enfrentarse en un duelo de máscara contra máscara el tlaxcalteca no podrá participar en esta magna función ya que sufrió una luxación acrio mioclavicular de tercer grado en el hombro izquierdo misma que requiere cirugía por lo cual será intervenido el próximo miércoles 31 de agosto con un tiempo estimado de recuperación de 5 a 6 semanas razón por la cual no se podrá presentar en la función pactada para el próximo viernes 16 de septiembre en la arena méxico desconocemos si exista otra pareja para suplir en este encuentro o se quede tal cual ya se habían confirmado las parejas anteriores por lo pronto deseamos una pronta recuperación al guerrero león templario y